Y agradecerles mucho que también un día más nos están colaborando, nos están donando estos libres acá a los privados de libertad. ¿Siguiendo las visitas? Sí, las visitas no están viniendo por el motivo de esta cuarentena, no es que hay más personas que estamos desesperados por este motivo. Como decía, hemos venido trabajando en coordinación con el director del penal de Villabú, con los delegados del recinto penitenciario. Hemos hecho la desinfección del penal hace dos días acá, ¿para qué? Para brindarle un poco de lo que viene a ser bioseguridad dentro de lo que es el penal. Justamente los productos que nosotros hemos donado son productos que se han decomisado, que ha sido de dominio público, que se han sacado por la prensa. Entonces esos productos que se vayan decomisando se van a hacer entrega, principalmente en el recinto penitenciario, ya que la gran necesidad que ellos tienen, porque ellos realmente están aislados, y es el apoyo constante que el alcalde está brindando a los sectores más vulnerables dentro de lo que es el municipio de Cobija.